F-15 tu sabes, si o que de Blasho This one is dedicated Para el infiel En el F-15 Chief, tu hijo, Angel Fax Estilo romántico Romántico esta el Eras tu, con tu amante No puedo creer No puedo creer El te besaba Y tu a el tambien Eras tu, con mis ojos Yo te pude ver Pero que sorpresa Tu me eras infiel Eras tu, eras tu, eras tu My girl Te vi con otro agarrada de la mano Y te llevabas bien con el Eras tu, eras tu, eras tu My girl Tu me partiste el corazón en mil pedazos Y no te importó Yo te con él Me fuiste infiel Tu me fuiste infiel Me fuiste infiel Yo te seguí para atraparte baby Te lo juro A un hotel subieron para mi Por el fin del mundo Los esperé Luego salieron Y por mas rabia que tenia Mis manos no ensucié Me acerque bastante Tu te escondiste Tu te escondiste De la vergüenza en la cara no me diste Pero a tu amante estas palabras yo le dije Ten cuidado con ella que un favor a mi me hiciste Eras tu, eras tu, eras tu My girl Te vi con otro agarrada de la mano Y te llevabas bien con el Eras tu, eras tu, eras tu My girl Tu me partiste el corazón en mil pedazos Y no te importó Irte con el Me fuiste infiel Tu me fuiste infiel Me fuiste infiel Por eso no, no, no te voy a perdonar Porque de amor nadie se muere No, no, no hay otra oportunidad En el y el paz ya no te quieren No, no, no te voy a perdonar Porque de amor nadie se muere No, no, no hay otra oportunidad Fulanita de tal Vete, vete Con la obscenidad que hiciste ya no quiero verte Si fuera tu Me fuera pa'l oeste Mi abuelita es entero y te quiere dar machete Si hubiera sido D. Blas Si te hubiera atropellado Si hubiera sido Elian Te hubiera asfixiado Oya Panis El si te hubiera asesinado Pero yo no te hice nada Porque soy mi abuelo Eres tu, eras tu, eras tu My girl Te vi con otro agarrada de la mano Y te llevaba bien con él Eras tu, eras tu, eras tu My girl Tú me partiste el corazón en mil pedazos Y no te importó Me fuiste infiel Tú me fuiste infiel Me fuiste infiel Hey yo, D. Blasio Esto fue una historia de la vida real, Frank Cha, ¿por qué no la atropellé, luego? En la vida real no tengo licencia, ni se manejaron Well this is Angel Fass Quieren Crew Romantic Yo, F-15, tú sabes Hey Chips, gracias por la oportunidad Angel Fass está de vuelta a la calle Tú sabes, el mismo Angel Fass rumbo al 2021